Creo que es un día muy importante porque estos primeros 203 certificados que entregamos, hay 800 personas que están haciendo cursos en este momento, 34 cursos en todo el país, en todos los departamentos. Tenemos 1.600 anotados para hacer cursos. Y bueno, esto es un avance sustancial. Nosotros queremos que el trabajo de reparto en moto a domicilio, reparto en bicicleta a domicilio, sea un trabajo digno, un trabajo con derechos. Bajar la siniestralidad, tenemos una alta siniestralidad en el tránsito con estos trabajadores. Hay gente mayoritariamente joven y nos duele cada siniestro, cada cosa que nos pasa con ellos. Hay empresas que están trabajando muy bien y yo quiero destacarlo, hay empresas privadas que están trabajando muy bien en este tema y que han sido pioneras en la regularización, en la formalización, en la capacitación en los cursos. El apoyo que tenemos de las cámaras como Cambado, como la Asociación de Famacias, como la Cámara de Alimentación. Sabemos que es un trabajo difícil, pero cada vez más llegar a todo el país con los cursos de capacitación, con la formalización, con que tengan derechos laborales, con que estén en el BPS registrados. Bueno, eso es lo que queremos para todos los repartidores de moto y bicicletas del país. ¿Es obligatoriedad para el trabajador y para la empresa? Las empresas tienen que tener la situación formal. Puede haber distintas formas de contratación. Puede haber repartidores de moto o bicicleta que estén contratados, por ejemplo, por una farmacia o por una cadena de farmacias o por un restaurante. O pueden haber repartidores de moto o bicicleta que estén contratados por una empresa de reparto. Esas son las formas más habituales que existen. Pero también sabemos que existe mucha informalidad, mucha irregularidad, mucha falta de respeto a los derechos laborales. Y al mismo tiempo también necesitamos avanzar en estos cursos. Ustedes ven que son cursos de alta calidad que se están dando en todos los aspectos, porque es desde la atención al cliente hasta sus derechos laborales, lo que significa el manejar la moto, el cómo manejarse en la calle con otros vehículos. Y bueno, lo que significan las medidas de seguridad. Y todo ese tipo de cuestiones se trabajan intensamente en estos cursos que se están haciendo y que queremos seguir avanzando. Nos falta mucho, pero esto ha sido un arranque realmente muy, muy bueno y sobre todo lo felicitamos a estos primeros 200 que fueron los valientes y la gente que se atrevió a confiar en que podíamos hacer algo. Y bueno, realmente estamos muy contentos por todo ello.